Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. Como te comenté en el anterior criptoanálisis, Tron es una de esas monedas que despierta sentimientos encontrados en la comunidad. Algunos la odian, otros la adoran. Es por eso que para contestar todas las preguntas que surgieron la semana pasada, quiero que juntos analicemos los puntos a favor y en contra de esta plataforma, junto con un video que hace graves revelaciones sobre el manejo que Justin Sun le da a su empresa. Comencemos. Bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y para quienes son nuevos en nuestro canal, vamos a hacer una explicación rápida de lo que hace esta plataforma. Tron es una plataforma con un código descentralizado que tiene como objetivo construir un sistema de entretenimiento, de contenido gratuito en todo el mundo y con una tecnología de almacenamiento distribuido. Es decir, es un sistema que te permite como usuario publicar, almacenar y guardar tu trabajo de forma autónoma y descentralizada. También puedes utilizarlo para hacer la distribución, suscripción e incorporación de contenidos y permite a través del ecosistema de Ethereum liberar, circular y gestionar contenido o activos digitales libremente. En otras palabras, esta plataforma te permite administrar tu propio contenido en lugar de recurrir a editores como Google Play o incluso plataformas como YouTube para poder compartir de forma directa con tus clientes o seguidores tus creaciones o contenido de forma mucho más simple y eficaz gracias a que se realiza a través del blockchain. ¿Y quién está detrás de Tron? El CEO de esta compañía se llama Justin Song, que pues obviamente muchos tal vez en nuestra comunidad lo conocen y él fue elegido por la revista Forbes de Asia como uno de los emprendedores más exitosos menores de 30 años. De igual manera, Justin fundó la aplicación PayGo, que tal vez es la más conocida y popular en la China, la cual te permite conocer gente nueva o buscar pareja. Es algo así como el Tinder chino para los que son adictos a esta aplicación y obviamente con esta referencia tal vez tú sabes de qué estoy hablando. Y finalmente, Justin fue el jefe representante de Ripple en la China. Entonces, obviamente tiene un background sobre el tema de blockchain y las criptomonedas. ¿Y cuáles son estos aspectos positivos de Tron? Primero hablemos de sus aliados, es decir, hablemos de esas compañías que forman parte dentro de todo el engranaje de Tron. Ya conocimos a PayGo, la cual es una red social que te permite conocer nuevas personas e incluso como dato adicional puedo comentarte que utilizan mucho esta red social en la China para buscar acompañantes o escorts y de esa manera hacer los pagos regularmente a través de criptomonedas. Bueno, pero también tenemos dentro del engranaje de los aliados de Tron a Uplife. Esta compañía es una plataforma asiática como una especie de YouTube o Instagram donde los usuarios recompensan a los creadores por su contenido con regalos virtuales. También tenemos a Gifto, que es una plataforma para crear o intercambiarse regalos virtuales, la cual funciona a través de un protocolo de los contratos inteligentes pues muy similar al ecosistema de Ethereum. También vas a encontrar como aliados a la plataforma Bitmain, la cual es una plataforma para diseñar chips tipo ASIC, los cuales son muy usados para el tema de la minería de Bitcoin y Litecoin. De igual forma vas a encontrar como aliados a Obike, la cual es una empresa de Singapur que está basada en la economía colaborativa para prestarse bicicletas en la ciudad. Y finalmente, como aliados tienen a SAC, S-I-W, que es una firma de abogados especializados en derecho corporativo y comercial con sede en los Estados Unidos, Israel, China y Europa. Y honestamente no le encuentro sentido al rol de esta compañía dentro de la operación de Tron. Es decir, más allá de ser una firma que está invirtiendo su capital y que tal vez los podría defender ante un pleito corporativo, no veo cuál sería ese aporte tecnológico a la plataforma de todo el ecosistema de Tron. Muy bien, ahora veamos cuáles son las aplicaciones que están siendo diseñadas o que ya están conectadas al universo de Tron. Ya estuvimos hablando tanto de PayGo como de Gifto y de Obike, pero adicionalmente tenemos aplicaciones como Game.com, la cual es una aplicación de un juego de videojuegos en línea que tienen alianzas con varias plataformas dentro del universo del blockchain. También está Odyssey, el cual es un ecosistema que busca reducir los costos de operación e incrementar la eficiencia entre los proveedores, generando un vínculo directo entre las partes. De igual forma, tenemos a Mico, que no es el animal, sino es un sistema de recomendación social inteligente basado en intereses para conocer nuevas personas alrededor del mundo e interactuar con nuevos amigos a través de texto, audio y videollamadas de alta definición. Kirilife es una aplicación en tu celular asiática muy similar a Instagram, pero con más funciones, filtros e imágenes para diseñar tus fotos. Y tenemos a GSC, que es una red social como Facebook, la cual integra todas las aplicaciones que te he mostrado anteriormente, como Mico o como Kirilife, y es algo muy similar a lo que realmente está haciendo en la actualidad Facebook con otras aplicaciones que está precisamente interactuando y agregándolas todas bajo la red social de Facebook. Entonces, según Tron, todas estas aplicaciones tienen un total de 100 millones de usuarios existentes en la actualidad y en los cuales solamente 30 millones pertenecen a la plataforma de Paygo, lo cual hace una de las más populares. Y finalmente, dentro de este listado de aplicaciones, vas a encontrar la compañía china Baofeng Shenzhen, la cual ayuda a empresas de blockchain a implementar nodos masivos más rápidamente. Es decir, es el área del ecosistema que se especializa en apoyar el emprendimiento puntualmente a través de nodos. Para los que todavía no están muy familiarizados con el concepto tecnológico de los nodos en futuras criptoclases, podríamos profundizar en este tema ya que es clave para el intercambio competitivo de cualquier plataforma. Porque ahora lo que quiero es que hablemos sobre los anuncios que hicieron tanto Justin como su equipo el pasado 31 de marzo en el lanzamiento del Testnet. ¿Y qué es esto del Testnet? Que pues todo el mundo ha estado hablando y que han dicho que ha sido un éxito y que supuestamente va a poner a Tron en la luna. Tal vez muchos recordarán anteriormente en Twitter una pelea entre Justin Sun y el fundador de Ethereum, donde siempre se le ha reprochado que el libro blanco es una copia tanto de la aplicación IPFS como de Filecoin, las cuales son estas plataformas basadas en blockchain que proveen servicios similares, muy similares de almacenamiento y distribución de datos en general. Por tanto, una de las obsesiones de Justin era acabar con la dependencia de Tron al protocolo ERC-20, o en otras palabras, al ecosistema de Ethereum. Y de acuerdo a los anuncios de finales de marzo por parte de su equipo, parece que una vez cumplida esta meta, ahora el objetivo principal es migrar a los cerca de 100 millones de usuarios de la red de Tron basada en Ethereum, ahora al sistema central de Tron, una vez se haga lanzamiento oficial del ecosistema en junio llamado Web 4.0. Y este testnet es una meta cumplida esencial en esta transición, ya que es la red que va a proporcionar la capacidad de almacenar los datos necesarios para implementar esta transferencia entre ecosistemas. Y según las declaraciones por parte del equipo, parece que los resultados de estas pruebas de esta red han sido todo un éxito. Y luego de terminar estos anuncios por parte de su equipo, también Justin aprovechó para hacer una intervención personal a través de su plataforma también de Periscope. Primero, él dijo que están actualmente contratando cerca de 100 personas, más en el equipo que tienen, pues dado obviamente el crecimiento de la compañía, y la mayoría de este personal provienen de compañías como Alibaba y Amazon. Número 2, también dijo que actualmente Tron está en 37 plataformas de intercambio cripto-cripto y 7 desde las cuales se pueden comprar la moneda directamente con Fiat, pero pues que no son tan grandes y populares y por tanto Justin habló que se está trabajando para poder entrar en plataformas como por ejemplo Coinbase, donde los usuarios podrían comprar Tron directamente en un mercado mucho más grande. Obviamente, si Tron logra ingresar a una plataforma como Coinbase, la cual pues es prácticamente como el Google en el mercado cripto, esto dispararía su valoración ya que facilitaría aún más el acceso a los usuarios a invertir en esta criptomoneda. Ahora, para serte honesto, yo creo que este anuncio fue un poco apresurado por dos motivos. Número 1, es una decisión que no puede ser controlada por Tron, ya que obedece sencillamente al interés de Coinbase sobre si percibe atractivo y seguro esta alianza. Y número 2, en la actualidad hay monedas de mayor valoración que están por encima de Tron, que se han proyectado ingresen primero a Coinbase y los rumores han hablado de criptomonedas como Ripple, Dash y Stellar. Así que pues en este sentido, yo creo que Tron todavía va a tener que esperar un poquito más de tiempo para que ese ingreso suceda. Tercero, también aclaro que consolidar la plataforma de entretenimiento es solo el primer paso dentro de la visión de este proyecto, ya que la idea es que ahora que pueden tener la red llamada Web 4.0, pues puedan engranar todo este ecosistema propio donde puedan convivir muchos proyectos trabajando prácticamente como en un mismo cuerpo. Cuarto, también anunció que para las próximas semanas van a haber eventos de airdrops para promocionar aún más la plataforma. Ahora, en este sentido, yo te recomiendo que estés muy atento a nuestro canal o a nuestro grupo público de Telegram, arroba Comunidad Invemania, para que conozcas las fechas confirmadas de fuentes oficiales, o tú también puedes verificar este tipo de información en las cuentas oficiales de Tron. Y lo digo porque, pues como Tron es tan popular en nuestra comunidad, lo que quiero es evitar que por el afán de obtener unas monedas gratis, termines siendo víctima de los hackers quienes aprovechan este tipo de eventos para hacerte caer en trampas como dar información de tus llaves privadas o de tus billeteras para acceder a tu capital. Así que ten mucho cuidado y aquí obviamente voy a estarte informando o trasladando esta información cuando ocurra para que puedas aprovechar, pero sin arriesgar tu portafolio. Por otro lado, Justin aprovechó esta ocasión para hacer comparaciones entre Ethereum y Tron. Dijo que las transacciones actualmente con la red web 4.0 serán 400% más rápidas que Ethereum. Es decir, actualmente Ethereum puede manejar 25 transacciones por segundo y Tron podría realizar 10.000 transacciones. Obviamente, esta mejora sustancial le daría una ventaja competitiva frente a Ethereum y a otros ecosistemas de similares servicios. Ahora, yo siempre soy muy escéptico cuando se habla técnicamente de niveles de velocidad astronómicos, no solamente con Tron, sino con cualquier otra plataforma. Porque cuando se habla de velocidad, también se debe hablar de capacidad y escalabilidad. Es decir, una cosa es la velocidad que puede tener Tron, el cual pues tiene niveles inferiores de transacciones y usuarios que plataformas como Bitcoin o Ethereum, las cuales manejan enormes cantidades de información y volumen de mercado. En este sentido, hay un ejemplo que siempre me gusta compartir, el cual ilustra de una mejor manera esta paradoja y es el siguiente. Una ciudad puede construir una autopista enorme de 5 carriles por cada lado donde se garantiza que pueden ir los carros a una velocidad mínima de 100 kilómetros por hora. Pero, ¿qué pasa si ahora a esta autopista ingresan 50.000 carros al mismo tiempo? Obviamente, el tráfico hará que los carros disminuyan su velocidad por un problema básico de flujo, pero las condiciones físicas de la autopista no han cambiado, como puedes darte cuenta, es decir, es la misma autopista. Sencillamente es ahora el número de carros que está impidiendo una mejor circulación. Lo mismo sucede en ecosistemas de intercambio donde proyectos de menor volumen y transacciones como NIO, Cardano y Tron pueden garantizar niveles récords de velocidad porque no tienen un flujo problemático que afecte su escalabilidad y por el contrario, Bitcoin y Ethereum siempre terminan sufriendo porque tienen ya de por sí problemas de capacidad y la cantidad enorme de transacciones que deben manejar diariamente, pues hacen que estos tiempos de espera aumenten. En este sentido, Justin anunció que los fees o los costos por transacciones serán ahora gratis para hacerlos mucho más competitivos. Recordemos que los costos actuales de Tron son de aproximadamente dos centavos por transacción y que en sistemas como Ethereum o NIO debes pagar por gas en cada intercambio. Pues obviamente esto suena muy atractivo para todos los usuarios, pero la pregunta es si tú no estás usando o si no vas a usar Tron para pagar por las transacciones que ahora van a ser gratis, estás renunciando a una gran posibilidad de valoración de la moneda y el peligro con esta decisión es que termine Tron en la trampa de Ripple, la cual es la tercera criptomoneda actualmente con más valoración en el mercado, con muchos usuarios y exitosos aliados, pero su precio es solo de 62 centavos de dólares en la actualidad porque el sistema y los tenedores de estas monedas no están generando dinero. Así que este anuncio, más que emocionarme, en realidad me preocupa un poco. Otro anuncio fue el de la quema de monedas, aunque pues este anuncio ya se había revelado con antelación. Recordemos que un evento de CoinBorn o quema de monedas es el número de monedas que se necesita de un ecosistema para crear una moneda nueva. En este caso, para crear una nueva moneda en el ecosistema de Tron, la empresa programadora va a necesitar 1024 monedas para quemar permanentemente en este proceso, pero hay algo que en realidad dentro de esta matemática no tiene sentido. Hagamos el siguiente cálculo. Si Tron tiene en la actualidad una oferta de 100 mil millones de monedas y solo necesita 1024 monedas para que una aplicación pueda crear su criptomoneda en esta plataforma, entonces básicamente se necesitarían 100 millones de aplicaciones para quemar solo el 10% de la oferta total de estas criptomonedas. ¿Verdad? Esos más o menos sería el cálculo, ¿no? Si el precio de la moneda entonces actualmente está alrededor de los 39 centavos de dólar, pues significa que para crear una aplicación en Tron, simplemente una empresa tendría que pagar 39 dólares. Yo entiendo que obviamente la visión de Justin es de descentralizar el blockchain, pero también creo que podría ser peligroso para la misma plataforma, ya que pues obviamente tener un precio prácticamente a cero en el ingreso, pues obviamente estás evitando hacer un filtro de los proyectos que podrían entrar a tu ecosistema, los cuales podrían ser menos serios o técnicamente poco viables o aún peor con fines ilícitos o fraudes. De igual forma, Tron anunció que va a donar un billón de dólares para apoyo a la comunidad, lo cual también pues deberías analizarlo con pinzas, porque estamos hablando de un poco menos de la mitad de la valoración total de Tron en la actualidad. Entonces imagina que tú eres un programador, ¿sí? O que tienes una empresa y que quieres hacer un emprendimiento bajo el ecosistema de Tron. Y entonces creas una aplicación en este ecosistema que solo te cuesta 39 dólares y aparte de eso Tron te estaría donando o estaría donando a tu empresa de programación parte del billón de dólares que se ha prometido para apoyar los nuevos proyectos. Con certeza este tipo de iniciativas suenan muy tentadoras o atractivas para cualquier programador o emprendedor, pero creo que la cifra suena un poco realista dado el tamaño actual de Tron. Es decir, estamos hablando que la compañía donaría menos de la mitad de la valoración total del mercado en la actualidad. Y lo peligroso es que un anuncio de este tipo puede ser un arma de doble filo, ya que si no cumplen por cualquier motivo financiero que puede tener la compañía, la comunidad perdería credibilidad en todo el ecosistema. Y finalmente el anuncio más importante desde mi punto de vista es sobre los nodos y el poder de influencia en las decisiones. Va a haber un proceso de minería y cualquiera puede obtener nodos si tiene monedas de Tron, pero tú necesitas ser elegido por la comunidad para acceder a ser recompensado con los nodos. Entonces entre más Tron tengas, obviamente vas a tener más probabilidades de ser elegido y luego también podrías tener más número de votos para influir en las decisiones del ecosistema. La propuesta pues parece obviamente una mezcla entre los conceptos de Proof of Work o Proof of Stake que pues aquí hemos explicado en anteriores criptoclases, pero a su vez luce como un híbrido entre la naturaleza de una criptomoneda y de una acción. Recordemos que cuando compras una acción estás comprando un pedazo de la compañía y por tanto también eres dueño y entre más acciones tengas también vas a tener más poder de influencia sobre las decisiones de dicha empresa. Pero cuando compras una criptomoneda no estás comprando parte de la empresa sino un acceso a las instalaciones de la plataforma para poder hacer tus transacciones. Por tanto son conceptos muy diferentes que yo sé que a veces los tendemos a confundir. Una criptomoneda es un activo utilitario y no un equity o un token de equidad como lo es una acción, pero con este anuncio entonces pareciera que Tron está proponiendo mezclar estos dos conceptos para dar más participación a la comunidad. La verdad es una propuesta muy interesante dentro de toda la comunidad del blockchain y yo estaré aquí pues analizándolo muy detenidamente. Muy bien y como aquí en Invemania siempre me gusta mostrarte los dos lados de la moneda, quiero que analicemos las críticas constantes que ha estado recibiendo Tron y pues obviamente Justin. Primero como pudiste darte cuenta con los anuncios y mis observaciones anteriores sobre este tipo de noticias, de tweets o de propuestas que a veces suenan muy espectaculares y pues obviamente pierden la credibilidad especialmente de parte de la comunidad técnica de blockchain. Tal vez los inversionistas pues obviamente o el inversionista común le parece muy atractivo todas estas decisiones o estos anuncios que pueden sonar populares o pues unas metas obviamente muy soñadas para cualquier otra plataforma o cualquier criptomoneda, pero luego cuando uno hace el análisis técnico de viabilidad de las propuestas surgen más dudas que confianza y es por eso que yo creo que Tron tiene unos niveles muy altos de volatilidad gracias a esa función ya que cualquier anuncio aumenta su precio exageradamente pero luego cualquier rumor afecta gravemente la moneda a la baja, como que no existe un consenso en la comunidad y lo que hay es mucho fanatismo y polarización que genera todos estos tipos de sobresaltos en la valoración de la plataforma. Y segundo, quiero que analicemos este pequeño documental que en realidad les recomiendo a todos que se llama Decentralized Deception e investiga lo que está detrás de las subidas y caídas de las monedas como por ejemplo Bitconnect, Tether, Bitcoin, Tron y de plataformas como Bitfinex. Es realmente muy bueno para que podamos entender que a pesar que pues todo esto del blockchain es una tecnología revolucionaria así como digamos pasa en cualquier otro sector tradicional este mercado está manejado finalmente por seres humanos y grupos empresariales cada uno con sus propios intereses por eso mi principal objetivo con este canal es llevarte la información más cercana a la realidad para que puedas ver más allá de si una moneda sube o baja y analicemos profesionalmente cada proyecto para evitar que estos tiburones se queden con nuestro dinero. Muy bien, en este video hacen las siguientes revelaciones sobre Justin Primero, no existe en realidad evidencia del supuesto padrinazgo de Jack Ma quien es el fundador y presidente ejecutivo de Alibaba el cual es como el Amazon chino pero para mayoristas. Se dice que solo con esta foto que Justin se tomó hace algún tiempo la aprovechó para venderse como el protegido de Jack a pesar de haberlo visto una sola vez en su vida luego de una conferencia de tecnología. Esta sola foto le permitió a Tron recoger cerca de 70 millones de dólares en su evento de ICO en septiembre del año pasado y como Justin obviamente vio el efecto positivo de esta foto continuó mandando tweets sobre Jack Ma en muchas ocasiones para que la comunidad erróneamente creyera pues esta relación y sobre todo para hacernos creer a los usuarios que Justin son es el próximo Jack y que pues podría existir una supuesta alianza entre Alibaba y Tron y cuando Justin hizo un gran anuncio sobre la apertura de las oficinas en San Francisco las cuales resultaron ser solamente un local de rendamiento de 470 dólares al mes al mostrar este mapa de localización lo hicieron estratégicamente para identificar la proximidad con las oficinas del grupo de Alibaba y de esta manera pues reforzar ese rumor de una posible alianza que pues obviamente nunca sucedió. Segundo, en enero 3 Justin mandó un tweet diciendo que la siguiente semana se iba a anunciar una alianza comercial con una empresa pública prestigiosa obviamente un anuncio de este tipo pues hizo que el precio subiera y se triplicara su valor en solo dos días llegando a niveles máximos de 30 centavos pero finalmente pues todos quedamos esperando el anuncio oficial de esa gran compañía que muchos pensábamos que obviamente se iba a tratar de Alibaba y como consecuencia pues la plataforma perdió credibilidad y el precio nuevamente cayó pero la acusación más grave que hace este documental es que durante el mes donde la moneda creció un 17 mil por ciento que fue entre diciembre del año pasado y enero de este año cerca de 6 mil millones de monedas de Tron fueron vendidas a la cuenta de la aplicación de CryptoKitties que aquí hemos comentado en anteriores entregas bajo el nombre de Justin Pets recordemos que pues esta aplicación permite coleccionar mascotas virtuales para los que todavía no conocen sobre esta aplicación cuando se conoció públicamente esta transacción de gran volumen hecha desde una de las cuentas de Tron Justin sacó un tuit diciendo que él no era el titular de esa cuenta de CryptoKitties ya que él siempre se registra en sus cuentas con su nombre chino el cual es Yu Chen y que pues la persona que hizo esta venta fue en realidad un gran inversionista de Tron que coincidencialmente también se llama Justin pero luego él cometió un grave error incluso de novato y fue que en una transmisión en vivo al entrar en su cuenta desde el juego de estas mascotas de esta aplicación olvidó ocultar el nombre de usuario de su cuenta el cual es Justin Sun como puedes ver en el vídeo o sea que él no usa su nombre chino como supuestamente dice que es Yu Chen y este detalle pues disparó obviamente las alarmas de toda la comunidad por la posible culpabilidad en la venta clandestina de estas monedas a esta aplicación para poder recuperar mil millones de dólares en efectivo aprovechando la subida de la moneda para los que no conocen mucho sobre este tipo de temas técnicos en la capitalización de las plataformas este tipo de movidas de los fundadores o inversionistas mayoritarios son normalmente anunciados públicamente para explicar las razones y evitar caídas estrepitosas de las monedas y el nivel de confianza muy bien estos son los aspectos tanto positivos como negativos de Tron que he venido investigando hace algún tiempo y que he querido compartirlos con toda la comunidad para que ahora tú puedas formarte tu propio criterio antes de invertir en este proyecto y lo he titulado de esta manera está Justin matando a Tron porque como pudiste darte cuenta este proyecto tiene una visión muy ambiciosa en el largo plazo con un equipo en crecimiento que parece estar generando resultados de acuerdo a los últimos anuncios y con un gran paso tecnológico que puede ser la web 4.0 la cual permitirá a Tron tener su propio ecosistema y no depender de Ethereum sin embargo los anuncios exagerados y apresurados de Justin son compromesas a veces poco realizables técnicamente y las movidas peligrosas o posiblemente ilegales han nublado los éxitos de la empresa al punto que muchos en la comunidad no lo ven como un proyecto viable y seguro en el futuro así que esperemos obviamente que su creador no termine por matar una plataforma que llevada con seriedad y rigor podría crecer a niveles inimaginables espero como siempre que toda esta información haya sido de gran utilidad para tomar cada día mejores decisiones de inversión y me gustaría conocer tu opinión sobre este proyecto ¿confías en Tron? ¿en Justin Son? o definitivamente no lo ves como un proyecto viable en el futuro estaré muy atento como siempre a todos tus comentarios en esta entrega y en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania para los interesados en todo este material de investigación que he compartido con ustedes en la descripción de este video o audio vas a poder encontrar los links que te van a llevar a dichas páginas antes de despedirme quiero hacer un gran anuncio este lunes vamos a comenzar una nueva sección en nuestro canal llamada País Cripto donde analizaremos todo lo que pasa en el mercado de las criptomonedas y el blockchain en tu país no te lo puedes perder porque va a estar buenísimo con invitados de lujo y normalmente estos videos van a venir con muchas sorpresas y premios para toda la comunidad este lunes vamos a inaugurar la sección analizando el mercado colombiano así que mantente en sintonía y para finalizar si eres nuevo en nuestro canal recuerda suscribirte y darle clic al icono de la campana para recibir nuevo contenido tan valioso como esta entrega y si ya eres un miembro activo recuerda siempre compartir nuestros videos para que más personas puedan beneficiarse muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima criptoanálisis chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!